Los patrones de presentación, o también conocidos como patrones de arquitectura, son unos patrones que nos permiten separar nuestra lógica de interfaz de la lógica de aplicación. Esto es muy importante porque en cuanto a que nuestra aplicación empieza a crecer un poco, la capa de UI va a hacer demasiadas cosas. Y si no somos capaces de separar nuestra interfaz de la lógica de aplicación, el código se va a volver inmantenible muy rápido. Además, si te estás planteando hacer test en tu aplicación, utilizar un patrón de presentación va a ser indispensable, ya que normalmente la capa de interfaz está muy enganchada al framework que estés utilizando y los frameworks de UI normalmente nos lo ponen bastante difícil en los test. Por último, si no hacemos esto, estaríamos incumpliendo la S de los principios SOLID, el Single Responsibility Principle, del que te voy a dejar una tarjeta por aquí si quieres aprender más sobre él, pero que es uno de los pilares para crear código de calidad. Así que hoy te voy a contar cuáles son los patrones de presentación más populares y qué los diferencia los unos de los otros. Normalmente, cuando tenemos una aplicación, tendremos aquí a nuestro usuario que realizará interacciones con nuestra aplicación. Esta aplicación tendrá ciertos botones, ciertos campos de texto, con los que el usuario irá interactuando y que lanzarán ciertas acciones hacia una capa de datos, que bien puede ser una base de datos o bien puede ser un servidor. Esta interacción generará información de vuelta que volverá a la UI y esos cambios se volverán a pintar en pantalla. Toda esta comunicación con la base de datos, el manejo de los datos de vuelta, es lo que podemos considerar lógica de aplicación y consiste en cómo nuestra aplicación se comunica con el mundo exterior y cómo trata, formatea esos datos y los convierte en información útil para el usuario que está utilizando nuestra aplicación. En este punto es donde nos vamos a encontrar muchos problemas según nuestra aplicación crezca, porque la lógica se va a ir complicando, las fuentes de datos pueden crecer, las conversiones entre datos pueden ser grandes, incluso puede haber algoritmos extra que sean lógica de la propia aplicación que tenga que ejecutar todas esas acciones. Por tanto, ahora mismo nuestra parte de interfaz está realizando muchísimas acciones. Está pintando la pantalla, está accediendo a datos, está recuperando y parseando esos datos, los está volviendo a pintar en pantalla y si estás utilizando sistemas de interfaces que están muy anclados a su framework, encima puede ser que tengas que tratar la navegación, el acceso a sensores, al GPS y un montón de cosas más que van a hacer que toda la lógica aquí crezca de forma indiscriminada. Por ello, un primer paso para descongestionar todo esto es utilizar los llamados patrones de arquitectura o patrones de presentación. Yo en mi caso prefiero llamarlos patrones de presentación porque patrones de arquitectura nos puede dar la sensación de que forman una arquitectura completa y en realidad lo único que estamos estructurando con estos patrones es la capa de presentación, pero en mucha otra literatura los encontrarás también como patrones de arquitectura. Vamos a ver cuáles son los más populares y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Volviendo a nuestro ejemplo de antes, vamos a tener la capa de UI, que va a ser nuestra pantalla, que normalmente en estos patrones se conoce como la vista. Vamos a tener también la capa de acceso a datos, que es la que veíamos antes, con nuestro servidor, nuestra base de datos, a los que antes nos conectábamos directamente a través de la vista, pero que ahora los vamos a llamar nuestro modelo. El modelo es el lugar donde podemos gestionar y modificar datos. No solo esto, sino que también puede tener toda nuestra lógica de aplicación, toda nuestra lógica de negocio. Es por ello que te digo que esto es un patrón de presentación y no de arquitectura, porque no nos dice nada sobre cómo vamos a organizar nuestro modelo. Eso lo podemos tratar en un vídeo aparte. Si quieres, déjame un comentario pidiéndomelo e iremos más allá sobre la estructura de arquitecturas. Así que hemos dicho que tenemos nuestra capa de acceso a datos, hablando así muy en general, que sería nuestro modelo. Y luego vamos a tener aquí un elemento intermedio, que va a ser el que actúe de conexión de puente entre nuestra vista y nuestro modelo. Y aquí es en este punto, donde dependiendo del patrón de presentación que utilicemos, vamos a tener los cambios más relevantes. ¿Y de qué va a depender este cambio? Pues principalmente de quién sea el que recibe las acciones del usuario. Nuestro usuario estará aquí arriba, como antes, y realizará una acción. Cuando pulse un botón, por ejemplo, se lanzará una acción. Aquí tenemos varias opciones. La primera opción es que esa acción entre directamente en nuestro intermediador. Es decir, que según se hace clic a un botón, se llama, por ejemplo, a una función que haya dentro de nuestro controller. Nuestro controller recibiría la información sobre cómo se ha pulsado ese botón, o en el caso de que sea un campo de texto, qué información tiene el campo de texto. Es decir, toda la información relevante sobre esa acción se enruta directamente en el intermediador. Cuando esto ocurre, este componente intermedio se llama controlador, y nos encontramos ante el patrón MVC, es decir, Model View Controller. En este caso es el controller el que recibe la acción, por tanto, el controller se irá al modelo a recuperar o modificar los datos que necesite, el modelo le informará de vuelta, y esa información navegará hacia la vista para que sea actualizada con los datos necesarios. Este patrón es probablemente el más clásico de todos, y hay muchos frameworks que trabajan con él. Seguro que me dejo muchos, pero por ejemplo, en Spring se puede utilizar. La vista sería una página HTML, cuando se produce una acción sobre ese HTML, que normalmente son rutas hacia otras páginas, es el controller el que lo recibe, el controller accede al modelo para cargar la información que necesite o modificarla, y una vez que tiene esa información, la envía a la vista para que se renderice con esa nueva información. Es un patrón que está muy bien, pero que en algunas tecnologías no funciona. Si en esa tecnología la información ya la recibe la vista, y no tenemos ninguna forma de enrutarla directamente hacia otro componente, entonces el patrón ModelViewController no sirve, porque nos obligaría a que la vista y el controlador sean una sola, y por tanto no podemos dividir correctamente las responsabilidades de cada uno de los elementos. Pero no te preocupes, porque para eso tenemos otros patrones. Si las acciones recaen directamente sobre la vista, entonces la vista, en vez de acceder directamente al modelo, lo que va a hacer es informar al intermediador de lo que ha ocurrido. Aquí tendremos una llamada a nuestro intermediador donde se le indicará que se ha hecho clic en un elemento. Este intermediador, ya a partir de aquí, sigue el mismo flujo que cuando hablábamos de ModelViewPresenter. Accede al modelo, recupera, modifica datos, y estos datos modificados vuelven a la vista. ¿Cómo se llama este patrón? Este patrón se conoce como MVP. El elemento intermediador es el presente, y por tanto el patrón es el ModelViewPresenter. Este patrón también es ampliamente extendido y se ha utilizado muchas veces. Por ejemplo, el desarrollo Android, que es en lo que yo estoy más especializado, fue el patrón más popular durante muchos, muchos años. ¿Qué ocurre? Que aquí el camino de ida y vuelta continuo se hace bastante pesado. Y por tanto, se han intentado buscar soluciones que impliquen menos ida y vuelta entre la vista y el presentador. Es por ello que Microsoft desarrolló hace tiempo una solución para sus tecnologías. Creo que la primera fue en Windows Presentation Forms, en la que simplificaba esta comunicación. En vez de estar teniendo todo el rato de comunicarnos continuamente con la vista y el intermediador, ¿por qué no hacemos que las acciones que realicemos en el intermediador automáticamente se reflejen en la vista? Esto es lo que se conoce como reactividad, que hoy en día es muy popular en prácticamente todos los entornos de interfaces, pero no siempre ha sido así. En este patrón lo que hacemos es que la vista se conecta con el intermediador mediante una tecnología que se denomina Data Binding. En el Data Binding lo que hacemos es que en el intermediador, normalmente conocido como ViewModel, tenemos un estado que está enganchado de forma reactiva con la interfaz, de tal forma que cada vez que vamos al modelo y actualizamos este estado, la interfaz se actualiza de forma reactiva sin tener que ir manualmente a ella a modificar los datos. Esto encaja perfectamente con toda la tendencia que tenemos hoy en día de interfaces reactivas, donde las interfaces dependen de un estado y cuando modificamos ese estado automáticamente se actualiza la interfaz. Este patrón se conoce como ModelViewViewModel. También existe otro patrón bastante popular que es el MVI o ModelViewIntent y que la gente no se termina de poner muy de acuerdo entre si es un patrón de presentación o una arquitectura completa. El MVI es una variante un poco más restrictiva de MVVM y por no hacer este vídeo muy largo no lo vamos a comentar aquí, pero si te interesa déjame un comentario y podemos tratarlo en próximos vídeos. También déjame en los comentarios cuál es el patrón que utilizas en tu día a día y en qué tecnología, y si te ha gustado este formato para hacer más vídeos como este. Te dejo además por aquí un vídeo donde vas a poder ver cómo aplicar MVVM o ModelViewViewModel a Android.